Continuando con el tutorial de cómo imprimir o plotear con layouts o ventanas gráficas, ahora voy a hacer este de acá, entonces me voy aquí a poligonal, hago más o menos el perímetro, voy a apretar F8 para tener bloqueo al ortogonal, y si no tengo una referencia, voy a hacer clic acá nada más, y le voy a dar C en Close, y acá lo voy a arreglar, voy a poner una línea, de repente lo debía hacer antes, pero para que vean que tampoco no es tan complicado, le hago Shift y derecho, perpendicular, y me voy acá a la perpendicular, y listo, ya está, entonces ahora, esto en qué escala está, uno en 500, entonces hago lo mismo, acá, selecciono, acá me voy a Custom, o Personalizar, Add, voy a hacer Slash en 500, entonces, 1000 sería 1000 en 500 de forma rápida, ya lo expliqué anteriormente, ok, ok, y acá, hago, uno en 500, entonces acá hay mi figura, esto de acá, un poco modo, y ya está esta parte, correcto, ahora todo está en escala, ojo, está en escala, uno en 5000, uno en 500, y bien, ahora, me voy a hacer esta parte de acá, voy de nuevo a la pestaña Layout, voy a rectangular, y, dibujo esto de acá, hago doble clic, dentro del Layout, del Viewport, de la ventana gráfica, y me voy a, donde está mi detalle, que se encuentra, por acá, o más o menos, lo pongo, en la escala, que más o menos, una aproximación, que podría estar por ahí, entonces, acá, me voy a, hacer también, mi uno en 100, acuérdense que ese estaba en uno en 100, le voy a dar acá, en personalizar, adicionar, uno en 100, y acá tendría que ser, mil, en 100, y, ok, ok, y ahora selecciono, el Viewport, o ventana gráfica, y pongo, uno en 100, entonces, se dan cuenta, necesito, más espacio, y lo voy a alargar, esto, de acá, y modificar también esto, eh, Stretch, ok, voy a hacer clic acá, en Stretch, hago, eh, selecciono, así, de esta forma, cruzada, hacia la izquierda, para seleccionar, los dos, Enter, hago pico acá, y, voy a activar de una vez, el nearest, para todo, punto cercano, me voy un poco, hacia la derecha, vamos a decir, así es suficiente, voy a hacerle doble clic, y, con cuidado de no, se puede perder, de todas maneras, el escala, entonces, voy a centrarlo un poco, voy a salir, doble clic, y, voy a, acá, a colocar de nuevo, uno en cien, ya está, ok, entonces, yo tengo, estas dos, estos tres, elementos, con diferente escala, y ahora, voy a hacer también, el círculo, para que vean, la forma, que, también se puede dar, si se dan cuenta, acá en el layout, solamente hay, dos formas, la poligona, y la rectangular, pero, acá en esta, que es objetos, se puede hacer, cualquiera, si se dan cuenta, ahí dice, que se puede, convertir, ¿no? polilíneas, elipses, splines, regiones, círculos, y convertirlos, en viewport, entonces, ¿qué es lo que hago? hago un círculo, y, este círculo, lo convierto, en viewport, entonces, me voy, voy a hacerle escape, pongo acá en layout, y selecciono, acá, con la flecha de abajo, objeto, y, hago clic acá, y ya lo ha convertido, en viewport, entonces, esto ya es viewport, muy bien, puedo hacerle doble clic, y, me voy a ir a la parte, que me interesa, doble clic, afuera, acuérdense, para salir, afuera, es, con doble clic, hacia afuera, o pueden aplicar, el comando, ps, apretan ps, y les va, a saltar hacia, el espacio papel, entonces, acá ya tengo, listo, también lo puedo escalar, lo puedo escalar, uno, las escalas que yo veo, 5000, y acá, les voy a recomendar, obviamente, de que, ya tengan un modelo, y, ya este, tengan, configurada, varias escalas, porque, lo ideal es que, la rutina que siempre uno tiene, es que, solamente tiene esto, ¿no? y tiene, que, encajarlo, en un plano, en un papel, y, no siempre tiene las escalas, entonces, es bueno tener varias escalas, si, si lo veo mal así, entonces, lo paso a la siguiente escala, lo paso a la siguiente escala, quiero más detalles, lo paso a esta, si no, la veo, de repente, una en, en 750, 250, tiene que tener, todas las escalas, comerciales de su país, y que se pueda, ajustar, al plano, y al tamaño, de la hoja, y acá, tocaría, colocar el membrete, y los demás datos, que están, en el otro layout, y las escalas, correcto, entonces, ustedes acá, pueden dibujar, el membrete, de forma fácil, esto, si no voy a entrar al detalle, porque no es materia, del presente tutorial, pero, ustedes pueden hacer el recuadro, acá, con, los datos de su plano, inclusive, yo tengo, un tutorial, que también, lo pueden hacer, este membrete, de forma dinámica, y poder, automatizar, hacer, este tipo de membretes, y acá pueden poner los datos, todo lo hacen ya, como si lo estuvieran dibujando, directamente, en el papel, entonces, no está figurando, como les decía, esto, lo que estoy haciendo acá, no está figurando, en, el model, yo puedo escribir acá, lo que, necesite, sin ningún problema, lo voy a hacer, de forma rápida, porque, esto no es materia, de, este, tutorial, pero, para que vean, de que, no, es difícil, y solamente, es cuestión de, darle la forma, y poder tener, los datos, y lo que necesiten, escritos, en el papel, y también, lo pueden, hacer un marco, a todo el plano, no lo voy a, lo pueden hacer con, con alguna medida, que se les acomode, al, al, al plotter, o a la impresora, y tener, todos los datos, de acá, también pueden cambiar, el nombre de layout, lo pueden, hacerle, doble clic, encima de la pestaña, de layout, y pueden ponerle, cualquier nombre, plano, ubicación, por ejemplo, a 3, aprietan, la tecla enter, y ya tienen, acá, también, si van, acá, al, page setup, también va a estar, con ese nombre, antes decía layout 1, ahora ya está el nombre, que le he puesto, muy bien, ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo, rápidamente, como le decía, si yo quiero hacer, acá, dos zonas, o tres, vamos a ponerle acá, otro más por acá, tres zonas, donde quiero hacer, un detalle por acá, otro detalle por acá, y otro detalle por acá, en la siguiente parte, del tutorial, continuaremos con este ejemplo, para poder hacer, varios viewports, o ventanas gráficas, dentro de un viewport general, y si les gustó, esta parte del video, hagan clic, en me gusta, también pueden compartir, este video con sus amigos, o colegas, les invito, a suscribirse, al canal de YouTube, para recibir, actualizaciones, de los videos, que estamos haciendo, muchas gracias, 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 Gracias.